Nuevas reglas en la política económica en el viejo continente fija esta semana el Banco Central Europeo. El divorcio de dos gigantes petroleras Pemex y Repsol, que tardó casi tres décadas en ser consumado. Pues no se obtuvo la rentabilidad que esperaba Pemex, motivo por el cual la petrolera mexicana decidió salirse de la firma española. Signos de recuperación en la industria automotriz en México. Producción y exportación son números maravillosos, fenomenales, está todo creciendo, todo va muy bien. Lo que parece que no viene también es la venta interna, el mercado interno se está cayendo. A semanas de comenzar la pretemporada de NFL, una demanda de exjugadores se cierne sobre uno de los deportes más espectaculares del orden. Bienvenido a Efecto Financiero. Mi nombre es Fernando Maldonado. A partir de este momento tendré un gusto enorme en llevarle los asuntos de interés y desde luego de su dinero en español. Las redes por si quiere participar en este ejercicio son arroba efecto guión bajo financiero y la de este servidor arroba fermaldonado número 15. Hay un correo electrónico que usted conoce, fernando.maldonado arroba grupotribuna.com.mx Quédese con nosotros. Vamos a comenzar. Esta semana que comienza puede traer interesantes noticias del sector automotriz nacional, especialmente cuando el próximo 9 de junio reporten sus cifras mensuales de producción y ventas de autos la AMIA y la AMDA. El estado de salud automotriz es de suma importancia, pues el primer trimestre de 2014, con datos de Inegi, esta industria generó 203.400 millones de pesos. Un máximo histórico que la posiciona como una de las actividades productivas más importantes para nuestra economía. Lo anterior gracias a las armadoras extranjeras que han visto enormes oportunidades en la posición geográfica que ocupamos y el estrecho vínculo comercial que mantenemos con nuestro vecino del norte y principal economía a nivel mundial, los Estados Unidos. De hecho, esta semana se dieron a conocer las ventas de vehículos automotores de las principales marcas en los Estados Unidos para el mes de mayo y todas tuvieron resultados deslumbrantes, superando las expectativas de analistas y acumulando crecimientos sobresalientes. De acuerdo con el sitio especializado en negocios Business Insider, el caso de Chrysler, el avance es de más de 17%. General Motors supera los 12.6 puntos porcentuales, Ford 3 puntos porcentuales, Toyota 17%, Nissan 18.8% y Honda reporta más de 9 puntos porcentuales, por citar algunos ejemplos. Mención aparte, fue el caso de la alemana Volkswagen, una de las más poderosas empresas automotrices a nivel mundial, quien vio caer su principal indicador a menos de 15.4%. Producción y exportación son números maravillosos, fenomenales, está todo creciendo, todo va muy bien. Lo que parece que no viene tan bien es la venta interna, el mercado interno se está cayendo. Al parecer no llegaremos al millón de autos, que sí llegamos el año pasado y eso es preocupante porque, a fin de cuentas, la industria automotriz es un parámetro importante de la economía y mientras hay otras industrias que no hablan de recesión, en la industria automotriz sí podemos hablar de ella. En el mundo, Volkswagen en este último mes cayó alrededor de 15% de sus ventas, lo cual marca un problema en la meta que tiene Volkswagen de ser el autoconstructor más importante del mundo para el año 2016. Producción, dos noticias muy importantes. Kia, que es parte del grupo Hyundai, anuncia la llegada a México de una planta en Nuevo León. Y BMW anuncia la llegada a Guanajuato, no está confirmado, son fuentes de Reuters y de importantes empresas de comunicación con fuentes internas. La más segura es la de Kia, con una planta que generará 1.300 empleos, se fabricarán tres productos en el estado de Nuevo León, pensando en Norteamérica, como prácticamente todas las plantas que se instalan en nuestro país. Siempre es pensando en Norteamérica, nunca se instala una planta en México pensando en el mercado mexicano. De ahí el anuncio de BMW, que lo estaba peleando el estado de Hidalgo, por ahí se movió Puebla, pero al parecer el ganador otra vez es el estado de Guanajuato, con una nueva planta de BMW, tal vez para producir pequeñas SUVs, lo mismo que hizo Audi. En resumen, hay que preocuparnos por incentivar el mercado interno, que como ya les dije al principio, se cayó durísimo estos primeros seis meses del año. Incluso estos números provocaron, generaron dos conferencias de prensa extraordinarios, tanto de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, como de la Asociación Mexicana de Distribuidores Automotrices, en los que más que conferencia de prensa será algún postulado para solicitar al gobierno apoyos, incentivos para que la venta de autos en el mercado mexicano crezca, y podamos mantener los niveles que teníamos antes de 2008, que se recuperaron en 2013 y que ahorita en 2014 no pintan nada bien. Gracias a Manuel Bravo por ese análisis. Es tiempo de la primera pausa en Efecto Financiero. Les recuerdo que hay redes sociales, arroba efecto-financiero y la de este servidor, arroba fermaldonado número 15. Volvemos. Efecto Financiero.